¡Usted qué opina, toque la bocina! ¡Usted qué opina, toque la bocina, toque la bocina! Y no para la extracción, y cómo, y cómo, y cómo es la cuestión Hay plata para fútbol y no para educación ¡Nosotros no educamos políticos ladrones! ¡Gracias, policía! ¡M cynical! ¡Quitos afectos! No traemos el puto micrófono. No traemos el que las copas y el cuento la rumbo se envía con la rueda. No me acuerdo. Asesino, 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 asesino. Asesino, 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 asesino. ¡Ahí están ellos con los que matan el detraso! ¡Ahí están ellos con los que matan el detraso! ¡Ahí están ellos con los que matan el detraso! ¡Ahora se van a devolver! ¡Ya lo vamos a hacer! ¡Presión! ¡Pobre la mano! ¡Se van a devolver! ¡Viva Ciudadans! ¡Viva Ciudadans! ¡Pasistas culiados! 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 ¡P być! ¡Pasistas culiados! ¡Puesistas culiadores! ¡Puesistas culiados! ¡Puesistas tulнулicido! ¡Es duro! ¡Es duro! En el Parlamento y fuerzas especiales, como es de costumbre, asume una violencia extrema en contra de... Yo te hablo si hay alguien. ¡Lojame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!